Y después, loco, tú tienes que tener en tu mente un reggaetón lento. Familia de Latinos en Pelota, nos encontramos aquí con Marcelo Hernández, actor y comediante dominicano, que está aquí representando en el juego de las celebridades, en el juego de las estrellas. Marcelo. Nada, súper orgulloso, súper feliz de estar aquí con ustedes. Nada, para los dominicanos en la pelota es parte de la cultura. Mi mamá es cubana también, los cubanos también tenemos mucho swing y un honor de estar aquí, súper orgulloso y un saludo muy fuerte a todos los dominicanos que lo están viendo. Como nos mencionaste ahorita, ¿de quién fue que copiaste este flow hoy? Bueno, papá, yo pude, tuve el honor de conocer a Tatis y a Juan Soto en San Diego y cuando lo conocí yo dije, no, pero ya yo sé cómo yo me voy a vestir, para mí está el game. Tengo mi chancito ahí con la 23. ¿Por qué acaso? Tengo mi banderita dominicana, un batecito con mi pelota, mi sleeve, muchos oyes, muchos perfumes. Yo llegué listo, ready, con flow. Háblame de ese video viral que ese fue tuyo, donde tú estás, que el swing, que la meneadera, que mientras estás haciendo un swing ya tienes que ser cuantas mujeres embarazadas ahí. Bueno, déjeme. El que conoce el pelotero dominicano sabe que el swing de nosotros es diferente. Yo me crié viendo, loco, a Alfonso Soriano. ¿Tú te acuerdas de Alfonso, loco? Claro, papá. Alfonso bajaba. Alfonso bajaba un nivel que tenía las rodillas buenas, vamos a decir eso. Pero yo me crié con esos peloteros, o sea, toda mi vida yo viví viendo a Vladimir Guerrero, Miguel Tejada, Manny Ramírez, David Ortiz, Alfonso Soriano. Bueno, y el swing de ellos siempre era muy diferente al swing de los peloteros americanos, o de los japoneses, o de otros países, así que ese chiste a mí me cambió la vida y estoy muy feliz de que mucha gente lo pudo ver y espero hacer más contenido así por ustedes y representarnos y enseñar cómo somos diferentes. Te vimos dando garrotazos aquí en la práctica de bateo. ¿Qué fue lo que tú comiste hoy, plátano o mangú? Ey, estamos en Seattle. No hubo ninguno de los dos, pero me hace falta, me hace falta. Yo quiero ir para allá, para la República ahora en el verano, a ver si me doy luego una banderita, men, porque me hace falta, la verdad. Estoy flaquito. Tía, no me mires mucho, que estoy flaquito. Oye, ya para terminar, hazme un chistecito de eso, de lo que tú sabes hacer ahí de pelota. Ay, 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 ay. No, no, no. Yo lo que sé es que aquí si yo doy un home run hoy, que me esperen para la entrevista, que se me va a olvidar hablar inglés. Eso va a ser, how are you? Thank you so much, Angel. I'm here, very happy for my family. Home run, you're welcome. Happy birthday. ¿Y cómo es que tú le vas a hacer swing ahí? Loco, el swingcito mío hoy. Dale, dale. Bueno, loco, primero que nada, el stance, loco, es muy importante. Y después, loco, tú tienes que tener en tu mente un reggaetón lento. Ajá. Y da el saquetazo. Ajá, ya ustedes subieron mi gente, ahí estuvo Marcelo Hernández. Marcelo, muchas gracias papá. Muchas gracias papi. Sigue representando a los dominicanos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Arroba Latinos en Pelota. Chau. Chau.